9 de la mañana, 5 minutos, 9 de la mañana, 5 minutos, resumen de noticias para quienes están llegando a esta hora a la sintonía de la doble frecuencia, emisora Atlántico La Reina, nos siguen también en jorgecura.com y zona0.com. Mire, estamos en vivo en este momento a través del canal de YouTube, de Emisora Atlántico y Facebook. Bueno, tenemos Reina del Carnaval, tal y como lo hemos informado muy temprano esta mañana, Barranquilla tiene soberana de sus festividades. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, designó a Tatiana Angulo Fernández de Castro como Reina del Carnaval de Barranquilla 2025. Tatiana, de 24 años, fue integrante del disfraz colectivo Los Gorilas. Viene de la dinastía de Reina del Carnaval Fernández de Castro con su abuela Lucía en 1965, su tía Maribel en 1987 y su prima Cristina en el 2015. Por medio de su cuenta de Instagram hizo su postulación oficial como Reina del Carnaval. Vengo de una familia apasionada a morir por nuestro carnaval. Desde chiquita le escucho los cuentos a mi tía, mi abuela y mi prima Cristina. Con ellas pude vivir la fiesta más linda que tiene Colombia. Cada una me ha enseñado lo que significa el carnaval de Barranquilla. Otras noticias del día, 9 de la mañana, 6 minutos. El ex ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, afirmó que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido malo, no sabe trabajar, no ejecuta ni produce las obras que la gente quiere. Dijo que los sectores de seguridad y economía van de la mano y pasan por un mal momento. El sector privado está a la defensiva porque se siente hostigado por el gobierno de Petro, manifestó el ex ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría. A mí me parece que no ha sido un buen gobierno. Entiendo el problema de algunas personas que simpatizan con la ideología de izquierda y que consideran que Gustavo Petro es una persona que ha tenido que enfrentar muchos obstáculos porque tiene oposición. En fin, todo eso lo hemos vivido quienes hemos trabajado en gobiernos, o sea, oposición, complejidades, fallos, decisiones que no necesariamente son favorables a los gobiernos, medios de comunicación que también en un momento dado pueden estar en una orilla más crítica. Todo eso es normal, todo eso es parte de la democracia. Entonces, al gobierno no hay que evaluarlo sobre la base de que es que el entorno ha sido difícil y hostil, pero eso no ha podido hacer nada. Como decía el oyente que le puso una calificación de 11 al presidente Petro. No, este es un mal gobierno. Eso hay que decirlo independientemente del factor ideológico. No es un mal gobierno. Es un gobierno que no sabe trabajar, es decir, que no organiza bien sus planteamientos, que no le da seguimiento a las ideas. El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, hizo una defensa del gobierno del presidente Gustavo Petro a pesar de las dificultades que ha tenido y los escándalos de corrupción. Afirmó que el gobierno está reactivando la economía con un dólar estable, está atacando el desempleo y sacó de la pobreza más de 650 mil personas. El debate sobre este gobierno se debe realizar sobre realidades y no sobre ideologías, afirmó Cepeda, quien aseguró que de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Defensa, la seguridad viene mejorando en las ciudades capitales del país. El gobierno, nadie niega que ha tenido dificultades, situaciones difíciles, pero también incluso escándalos de corrupción, eso hay que reconocerlo. Pero me parece que tampoco se puede negar el importante acumulado que tiene el gobierno. En primer lugar, ya que se hablaba de economía, este es un gobierno en el cual primero se ha reactivado y se está reactivando la economía. Hay tasas de crecimiento que no se pueden desconocer. El dólar mantiene un precio estable. Ha habido un decrecimiento de la inflación. Está decreciendo el desempleo. Este gobierno ha llegado a cifras muy significativas. El año anterior, 9% de desempleo. Es decir, estuvo a punto de llegar a una cifra histórica en materia de reducción del desempleo. El presidente, el 20 de julio, señaló que 650.000 personas han salido de la pobreza, según datos oficiales. El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, calificó al presidente Gustavo Petro de vago, ausente e incumplido. Aseguró que el gobierno de Petro fracasó y que el mandatario ha demostrado incapacidad para gobernar con un país que está volviendo a los años 80 y 90, atacado por las acciones del narcotráfico y la guerrilla. Miguel Uribe enfatizó que la inseguridad es total en Colombia con más de 5.900 casos de extorsión y ataques de las disidencias de la guerrilla. Además, muchos indicadores económicos están a la baja, como es la vivienda que lleva 24 meses en esta situación, manifestó el congresista. Es evidente, Jorge, que Gustavo Petro fracasó dos años después de haber sido posesionado. Es evidente que este es un gobierno de promesas incumplidas, de incapacidad para gobernar y de hechos de corrupción. Aquí, tanto Gustavo Petro como Iván Cepeda y todos sus amigos describen un país que no existe. Yo vi ahora la entrevista pasada y me asombra que es como si no vivieran en Colombia. Hablan de un país de sueños y fantasías muy distantes de lo que estamos viviendo los colombianos. En materia de inseguridad, no podemos ver que vaya peor porque es casi imposible. Nos están devolviendo a lo peor de la violencia, del narcotráfico en los 90 y de las guerrillas en los 2000. La senadora del Centro Democrático, Paroma Valencia, criticó los dos años del gobierno del presidente Gustavo Petro, de quien dijo, entró con una boca grande para promover, pero hace muy poco o nada. El cambio que prometió este gobierno fue más en reserva, destruyendo al sector salud que tenía fallas, pero estaba funcionando e incumpliéndole a muchos sectores, entre ellos los jóvenes, expresó Valencia. La congresista manifestó que en este gobierno del cambio es sordo y ciego. Se incrementó el accionar de los grupos armados, los grupos alzados en armas, que tienen el control de muchas poblaciones y municipios del país. Presidente, que lejos de resolver los problemas de los colombianos, nos está alegando unos nuevos problemas. Yo no veo que hayamos tenido avance sobre los problemas de pobreza del país, ni tampoco con los ninis, tres millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, ni con las madres cabeza de hogar. Pero, en cambio, vamos a heredar un problema muy serio en salud que se ha venido deteriorando de manera significativa, un problema evidente, sobre todo para las nuevas generaciones de colombianos que van a sufrirlo en unos años con una deuda pensional casi impagable y, finalmente, un problema de seguridad absolutamente grave. La senadora del Pacto Histórico, Clara López, defendió los dos años del gobierno del presidente Gustavo Petro, afirmando que esta administración está llegando a sectores que se encontraban en el olvido. La gente así lo siente. Las comunidades afro e indígena cuentan ahora con grandes posibilidades y este gobierno impulsa la economía popular, expresó la congresista. Clara López advirtió, además, que la Fiscalía debe ir hasta el final y castigar todos los casos de corrupción que se han presentado en este gobierno. Bueno, yo no soy de la teoría catastrófica de la oposición, y claro que la entiendo, ellos están en campaña para tratar de regresar al poder. Pero yo diría que lo más importante de estos dos años es que la mentalidad del país cambió. Cambió en función de que no podemos seguir creciendo sin distribuir los beneficios de ese crecimiento. Y por eso el presidente Petro, en su Plan Nacional de Desarrollo, incluyó sectores que jamás habían aparecido en un plan de desarrollo. El de la economía popular, los indígenas, los afros, los territorios olvidados, en esos donde hay tanta inseguridad, ahora está llegando el dinero del Estado para hacer las pequeñas obras que significan todo. El abogado Abelardo de la Esprilla calificó con menos cero al gobierno del presidente Gustavo Petro y afirmó que este gobierno es terrible y nefasto para todos los colombianos. Afirmó que Petro es un delincuente y criminal que con su gobierno solo busca debilitar la democracia y la institucionalidad y viene entregando territorios a los grupos alzados en armas. Ellos cuentan con un plan perfectamente diseñado para destruir el país y atornillarse en el poder, indicó de la Esprilla. El abogado aseguró además que más adelante revisará la posibilidad de una candidatura a la presidencia de la República. Porque este es un gobierno terrible, nefasto, apocalíptico, y lo que empieza mal, mal termina. La campaña de Petro fue financiada de manera ilegal, violando topes, recibiendo dinero de dudosa procedencia, no solamente en Colombia, sino también al parecer desde Venezuela. No podía salir bien un gobierno que llegó de manera absolutamente ilegal e inmoral al gobierno. Todo lo que está promoviendo este gobierno es para debilitar la institucionalidad, la democracia y la libertad, con el único fin de atornillar al tirano en ciernes al poder. Eso es lo que quiere Petro, atornillarse al poder. El gerente de gases del Caribe, Ramón Dávila, calificó como una muy buena noticia el descubrimiento de gas en el pozo Uchuba II, situado en el Mar Caribe. Destacó que esta reserva se encuentra a más de 30 kilómetros de la costa de Santa Marta. Ramón Dávila advirtió que las consultas previas y las licencias ambientales siempre han sido la gran preocupación y demora para las exploraciones de gas en el país. Sí, definitivamente esta es una magnífica noticia para el país, donde ratifican el potencial del yacimiento de Uchuba que está a 30 kilómetros de la costa de Santa Marta. Además, es una mejor noticia aún para la costa atlántica por su cercanía con los centros de consumo de la costa. Sí, realmente, como yo te había comentado, realmente ese tema de la escasez no se iba a dar nunca que hubiera restricciones de gas porque hay una planta de importación de gas en Cartagena que suple cualquier dificultad momentánea que tengamos de gas. Sin embargo, este proyecto aparentemente pues entra en el 2029. En el 2029, yo creo que si el gobierno demuestra ganas de que esto se ejecute rápidamente, esto puede salir en el 2000, a finales del 2027. El director de la República, Fernando Quijano, advirtió que en los próximos dos años serán muy duros en lo económico para Colombia y advirtió que se requiere que el gobierno nacional cumpla con las inversiones, acabe con la incertidumbre y genere confianza para los inversionistas. Afirmó que al gobierno durante los dos últimos años le fue mediocremente bien en lo económico y señaló que el presupuesto general de la nación del 2025 por 530 billones de pesos que fue presentado ante la Cámara de Representantes no cuenta con fuentes de financiamiento. Quijano explicó que este proyecto debió ser presentado ante la Comisión Cuarta de la Cámara para su estudio, anotando que lo que busca el gobierno es que sea aprobado a pupitrazo en la Cámara. Advirtió que el país debe continuar con la producción de petróleo, carbón y café para el fortalecimiento de la economía. Mire que esa es una pregunta no solamente alugada en este momento porque esta semana se cumplen los dos años del presidente Petro, sino porque es un momento de quiebre en la economía y de quiebre es un momento de ruptura. Yo diría, Jorge, que el país venía haciendo medianamente la tarea hasta esta fecha y le voy a explicar por qué. Digamos, en los fundamentales, es decir, lo que tiene que ver con el crecimiento económico, la inflación, el desempleo, pues el país iba relativamente en las mismas condiciones que le habían despedido los anteriores mandatarios. Un país con una inflación a la baja, digamos, podemos estar hablando que este año puede cerrar en torno al 6%, un desempleo de 2 millones y medio de colombianos que siempre es como lo normal, un crecimiento mediocre inferior al 2%, el año pasado fue el 0%, pero había una tranquilidad en el manejo de las finanzas estatales. El senador Carlos Meisel consideró que el presidente Gustavo Petro no tiene información sobre las afectaciones que causará a las comunidades por el cobro de la valorización, la carretera Barranquilla-Cartagena. Petro desconoce totalmente lo que pasa en la zona de influencia donde se pretende cobrar este gravamen, insistió Meisel. El congresista le hizo un llamado al gobierno nacional para que intervenga y cumpla con las inversiones en favor de esas comunidades. Mire, Jorge, lo primero es que es positivo que el presidente esté pendiente de los debates del Congreso, ojalá y vaya entonces a defender sus posturas y no desde X. Lo segundo es que es un desconocimiento total. Primero, porque no es una obra que se le debe a la nación, por lo tanto, no es la nación quien tiene que estar sacando pecho sobre la obra y mucho menos 30 años después. Segundo, el presidente desconoce totalmente, totalmente, Jorge, lo que pasa alrededor de la zona de influencia donde quieren cobrar la valorización. Ahí hay ciudadanos de todo tipo y proyectos de todo tipo. Sí, claro, por supuesto, existen casas como Aguamarina, por ejemplo, que son grandes condominios, pero también existe una segunda vivienda de un ciudadano de clase media que con mucho esfuerzo la construye. Otro que es el...